si mas vale domingo la que mas te retiramos y ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Todos los que quieran pueden pasar a Palacio, allá va a ser la premiación. Por la puerta de aquel lado, todos pueden pasar para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Grenz! ¡Ven! 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 ¡Vamos al palacio, para el palacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al palacio!